Música maestro, y como dice el espíritu Sonidero, 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 sonidero Todo mundo baila Música Emociones suenan, silla, agua y vino, yepa Echa, como quina y muena Mientras, aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea Sonidero, sonidero, sonidero Música El frío, la cadencia buena Sobre, melodía y sueña Mientras, melodía y suena Mientras, aquel se menea, aquel se menea, aquel se menea Sonidero, 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 sonidero nacional Música Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar En la cumbia de banda, con la que estás disesucional Era una jirafa enamorada de un bolito Era una jirafa enamorada de un bolito Pero la jirafa le pidió un besito Pero la jirafa le pidió un besito Sonidero, 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 sonidero Música Bailando si no es gustando Música Música ¡Volta! 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 ¡Volta!